Sí, efectivamente, por ley se dan cuatro días después de que nos dan la constancia de mayoría. Por ahí nosotros estamos en espera si surge alguna impugnación. Decirte, amigo, de todos modos que nosotros estamos con el corazón sano y nosotros llevamos una contienda electoral sana, saludable, sin dolor, sin alguna cosa que nos pudiera decir. ¿Tienes el pendiente de alguna actividad que haya realizado fuera de la ley? No. Todo lo contrario, yo creo que nosotros hicimos las cosas dentro de la ley, llevamos una campaña de convencimiento a la gente, llevamos las propuestas y eso es lo que ha decidido el pueblo. Nosotros por ahí tenemos ya la constancia de mayoría, son 64 votos ya del reconteo que se realizó en el Instituto Electoral de Michoacán, ahí en Panindícuaro, los cuales nos ponen como ganadores. Siempre estuvieron pegaditos conmigo, siempre estuvieron al pendiente de lo que surgiera. formamos parte de un equipo de un cambio y el cambio se ha venido dando. Yo les agradezco mucho a mi gente de Panindícuaro, a las 22 comunidades, que siempre me respaldó, siempre estuvo al pendiente ahí al lado mío y que estuvimos luchando hora por hora, segundo por segundo y nunca dimos un pie hacia atrás. Siempre estuvimos firmes en esta elección y gracias a Dios y al esfuerzo de cada uno de ustedes logramos lo que queríamos como pueblo y como sociedad. Queríamos un cambio y el cambio está por llegar. Por ahí, de acuerdo a los representantes de cada partido, optaron y decidieron abrir 18 de 29, donde sobre todo había alguna inconsistencia, algún acta que tenía un número que no se veía muy bien, optaron por abrir 18 de 19, la elección se limpia de esa manera, todas las casillas ya fueron avaladas por los diferentes representantes de los diferentes partidos y pues ahora sí de que la elección seguimos adelante con 69 votos con respecto al segundo lugar, que es el PRD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!